Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba Vamos allá ahora, nueva partida Queda nada para terminar la temporada Así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algo bueno estos días Hay abuso con 2500 partidas Esto, bien Las ranks ahora mismo están injuagables Las cosas claras Al final de temporada yo recomiendo que no juguéis rank Que vais a clásicas y lo disfrutéis Porque vais a encontrar mucho más nivel en clásica Y gente que juega más en serio que en un arranco Lo puedo garantizar Así que mi recomendación Ya para empezar es que no os hagáis mala sangre Y cuando queda poca temporada no os acequéis en querer subir Etcétera Mejor vais a rank Perdón, clásica Coliseo Y lo disfrutáis Porque ya durante esta temporada la gente raramente juega en serio Mucho troleo Pero ahora al final la gente aprovecha ya para relajarse Y jugar héroes que no saben jugar Etcétera Pero lo hace en rank en vez de en clásica Pero bueno Como siempre ya lo sabéis Daros la bienvenida al canal chicos Muy buenas a todos Bienvenidos aquí a Arashimoba Tengo que daros una noticia bastante importante Pero la anunciaré por la comunidad del canal próximamente Muy importante y muy buena Que seguro que os va a encantar a todos Y os va a alegrar muchísimo Pero lo dicho Vamos aquí a la partida Voy a enseñar aquí los picks Un poco de... Vale ¿Dónde estás? Quiero jugar Badang En principio parece que no me ha tocado el equipo troll Yo voy a partidas que es injugable Voy a cambiar aquí el spell Y quiero intentar jugarlo A ver... A ver... A ver... A ver... Realmente ha pedido Badang desde hace muchísimo tiempo Pero... Eh... Badang ahora mismo no es un héroe que esté... Eh... No es que sea un mal héroe Realmente es un buen héroe Pero... Eh... Badang tiene pros y contras Uno de los pros... Bueno Tiene... Tiene de bueno que si metes una ulti buena en late full build Y tu equipo te apoya puedes matarlos a todos Sí ¿Cuáles son las desventajas que tiene Badang ahora mismo? Badang sí que en su momento fue meta Que era más o menos... Eh... Cuando le sacaron la Zodiac Eh... Badang era meta Estaba muy fuerte Luego ya lo nerfearon Y lo sacaron ¿Qué tiene Badang? Que tiene un early bastante malo Y tiene unas mecánicas que no apoyan ese early En comparación a... Eh... A otros héroes que están en el meta ¿No? Por supuesto ahora está... ¿Es que tú no sabes con Badang? Bueno No es que tenga... No es que sea un experto No es que tenga muchas partidas Pero fijaros en esto Porque esto puede ser... Eh... Un punto de inflexión en vuestras partidas con Badang Fijaros que vamos aquí con Petrificar Y ya os digo que esto es... Eh... Lo veo muy clave Está probando muchas cosas Le he echado más partidas estos días Y... Pese a lo que estamos diciendo del early ¿Vale? No podéis pelear en línea contra Paquito Contra Yuzón Contra Caja O sea, estáis muy por debajo Y... El mayor problema que le veo a Badang Eh... Ya aparte de sus mecánicas ¿Vale? Que para matar a alguien le tenéis que meter el combo entero Y aún así No lo mataréis A diferencia de otros héroes Como por ejemplo ¿Qué deciros? Vale Que toca dos botones Y te deletea O Paquito Que apretando Eh... Haciendo el combo de 2-2-1 Prácticamente te baja la vida 2-2-1 ejecutar Eh... Badang tiene que meterlo Todo Absolutamente todo Y... Desgr... Bruno Bueno, veremos Desgraciadamente le metéis todo el combo Y... Ya sabéis que al empujarle con la ultimate Contra lo que es la pared Las paredes Ya sea la pared que generáis vosotros O la pared del mapa Los aturdís Pero les da tiempo a escapar Entonces por esto este petrificar Ya lo estaba probando Y... Esto funciona bastante bien Pero ya os digo Tiene sus pros y sus contras No sé si está aquí en el arbusto esperando Me imagino que sí Vale, tiene sus pros y sus contras Normalmente siempre se... Yo siempre lo he jugado con un parpadeo Porque parpadeo Eh... Tiene ventajas Y es que metéis un parpadeo para adelante Y estáis más cerca para meter la segunda Que es una de las complicaciones de Badang, ¿no? Porque Badang es muy previsible Y todo el mundo sabe lo que queréis hacer Entonces... Ah... Cuando dais un paso para adelante Todos van a ir para atrás Es difícil conectar un buen combo con Badang Entonces por eso este petrificar Si conectáis... Eh... Por supuesto No tenéis la supervivencia No... Me imagino que está escondido Mira, aquí está Venga, fuera Bruno Va, hubiera sido una triunfada Que me llevará yo esa kill Vale, ya habéis visto que... Eh... Cuando dashiáis es un dash La segunda habilidad Y cuando impactáis con un enemigo Genera esa pared Que la podéis quitar Eh... Clickeando otra vez el botón Vale Eh... ¿Qué más deciros? Bueno, esto Tenéis que meter el combo entero Para reventarlos Y ni aún así Badang necesita un... Para mí un rework Y buff urgente Porque está totalmente fuera del meta Y para ser efectivo Necesitáis ser Eh... Muy buenos con Badang Y hacerlo muy pero que muy bien Y como os estoy diciendo A diferencia de otros héroes Que Eh... Sin tener habilidad Sin tener ítems Sin tener nada Eh... Tocando dos botones Os matan Ese es uno de los problemas de Badang Pero ya os digo que este petrificar Os puede ayudar muchísimo Nada Este es Vale Porque Eh... Os lanzáis Metéis la ultimate Y... Pasados unos segundos ¿Vale? Porque el stun No sé si dura uno coma algo El stun del empujón contra la pared Metéis el petrificar Y les podéis aguantar Más tiempo contra la pared Y que se coman más La ultimate ¿Vale? Es ahora mismo Eh... La mejor manera que veo De jugar Badang Vale Porque lo veo Muy por debajo del meta ¿Vale? Ah... Está Gorr También Pero que es esto Vale Estas son las cosas Que yo veo en Badang Ahora Es un héroe Que me gusta bastante Porque tiene unas mecánicas Diferentes Pero Eh... Está muy por Muy 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 por debajo De los héroes Del meta ¿No? En solo Línea de experiencia Vale Aparte lo que os he comentado Que tenéis que meterlo Absolutamente Todo Para conseguir Vatar a alguien Vale No podéis entrar Pelear cuerpo a cuerpo Con la pasiva Y demás Imposible Contra héroes Como Como Yuzon Como Paquito Como Ruby Eh... Como Balmon En general Todos los héroes Que juegan Línea de experiencia Vale La pasiva Ya veis que Eh... Se va stackeando Hasta por 5 Y pega un golpe Bastante duro Que Eh... Hace retroceder al enemigo Lo que pasa es que Complicado No por Bruno Sino porque es a distancia A ver si se arrima Ahora a petrificar Y escapó Bueno va Aquí lo veis Casi ha muerto Pero no ha muerto del todo Se ha quedado un toque Nada se escapó Pero bueno Veis como así es una manera De meterles El combo entero Vale A menos que tengan Un purificar O que tengan un digi Que les quite el stun Pero aún así Eh... Ya he visto que le hemos metido El combo entero Que es la única Porque este es Eh... Este es el problema Hay otros héroes Que tienen combos Pero no dependen Exclusivamente de su combo Hablando de combatientes ¿No? Eh... Pueden pelear perfectamente Sin su combo O sin parte de sus habilidades Y ha visto como aquí Con Badal Hay que meterlo Absolutamente Todo Y aún así Ha acabado escapando Bruno Si le tiro la torre Si le tiro la torre Y me puedo ir de aquí Rotar un poquillo Mata a Lilia Vale No sé si lo he comentado En otros vídeos Pero como veis Eh... Cambiado la squad Eh... Cambiado el nombre Mierda La ulti de Bruno Básicamente porque Si ya de por sí Hay trolls Eh... Cuando hay trolls Que te conocen Es peor aún ¿Vale? Porque Eh... Te... Fastidian Todas las partidas Absolutamente Todas las partidas Luego también estoy Dejando de jugar Los tanques En la medida de lo posible ¿Vale? Porque cuando entras En la partida Ven 6.000 partidas De tanque Hostia El tanque De las 6.000 partidas Quiere jugar la jungla Pues me pillo a Laila O me pillo a Nana Es la historia De todas mis partidas Entonces por eso He hecho aquí Un lavado de imagen Vamos Bruno Ahí está El buen petrificar Vale Y ya habéis visto Como este trucazo Funciona ¿Vale? El meterle Un petrificar Abadán Y soltarlo A mitad De ultimate ¿Vale? Para retenerlos Eh... Ya sean 0.8 O un segundo más En... Está aquí En lo que sería El rango De... De vuestro combo ¿Vale? Es... Eh... De las pocas Buenas maneras Que veo actualmente Jugar Abadán Bueno Ahí lo tenemos La torre Y así puedo Rotar un poquito más Intentar conectar algún Combo Decente Por supuesto Esto tiene una pega Ya estoy viendo El cooldown Que tiene el petrificar No Más aparte Aquí en esta partida No hay un tanque Hay una Matilda Entonces Eh... Para jugar un Badán Yo creo que es Básico tener un tanque Que inicie No intentéis iniciar vosotros Porque ya os digo Es muy previsible Me lo van a matar ahí Aquí Fuera lugar Por lo menos El equipo que ha tocado Es bastante decente Pero ya os digo No... No queréis iniciar vosotros Con Badán Dejar que inicie el enemigo O inicie vuestro tanque ¿Vale? Porque es muy previsible Y todo el mundo se apartará Y es muy difícil Meterles la segunda Cuando todo el mundo Está alerta ¿No? A ver si sale un poco Mira Cort Pasa que Paso de meterme Ahí bajo del chorro Mierda Bueno ya usa La espejará del top Ya os digo Que esto es otra De las cosas Muy clave que veo Que os escondáis Para iniciar O que dejéis Que inicie el enemigo O que inicie vuestro equipo ¿Vale? Porque es Hiper Hiper Super Mega Previsible Badán Todo el mundo sabe Cómo funciona Entonces Nadie se va a meter A vuestro rango Para que le metáis La segunda ¿No? Es Es una cosa de cajón Pero ya veis Cómo Pese a estar Bastante fuera del meta Y bastante nerfeado Se puede jugar ¿No? Pero yo os recomiendo Que utilicéis este truco Y le metáis un petrificar Vamos a ver Si tenemos alguna opción Mejor de probarlo Mueve el micrófono Nada por aquí Esto es otra ¿No? Que entréis así Al arbusto Con el dash De la segunda Por si acaso Mira Ha entrado aquí Gusión Mierda Lento Lentísimo Aquí me Va Muerto Matilda Aquí me he empanado Yo un poco De todos modos He dudado bastante Porque estaba en una posición Un poquito Complicada Entonces Me lo he pensado Y repensado Por eso he lanzado La última y tarde Pero bueno No pasa nada Lo importante Es que no he gastado Al petrificar Mira 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 Es lo que te digo Tiene poco rango Es complicado A ver si se arrima a Gord No Fuera Voy a esconderme por aquí Por los arbustos A ver si pasa alguien Porque ya os digo Ir de frente con Badán Es bastante complicado Bueno Es bastante inútil ¿No? Porque todo el mundo sabe Lo que queréis hacer Nada Fuera Se ha metido ahí mal Y todo el top Presionado Vamos a ver si limpia a Ruby Teóricamente Teóricamente Voy a quitar el chat No me había dado cuenta Que lo tenía puesto Teóricamente A Badán le vendrá Un Un rework Teóricamente ¿Cuándo? No se sabe Pero Lo que sí Es seguro Que habrá un rework Para Badán Vale Y como Por lo menos Esto lo están haciendo bien Desde Desde Montoon Que es Por lo menos Los héroes que tienen la basura A excepción de Faramis Que es el condenado Sí que los están haciendo Los están Reworkeando Y los están dejando decentes ¿No? Como puede ser Por ejemplo El caso de Sun Entonces yo me imagino Que No sé cuál sería el cambio Vale Quizás Algo así como un doble dash Podría ser interesante O cambiar su primera habilidad O cambiar la pasiva ¿No? Yo creo que necesita Algún cambio Para que sea Mira Gord Mira Gord Aquí yo creo que me podía haber Ahorrado el petrificar Es que mira 90 segundos de cooldown Esto es un poco la pena Que esto funciona Muy bien Pero tiene Muchísimo cooldown Pero ya os digo que Ahora mismo Es de las pocas maneras Que veo De jugar a Badán De forma efectiva Porque ya os digo Podéis meter un combazo Mira, mira, mira Mira, mira Y no tengo la ulti Que pena Vale Podéis meter un combazo De la leche Pero no Los sostiene Bastante tiempo Como para matarles Con el daño De la ulti ¿No? O sea Pueden escapar Muy fácilmente Más luego Aparte del tema Del early Mira Voy a esperarme Aquí Arrimate aquí Ayabusa Vamos a ver Si me los baitean Es que si no se asiente El arbusto No lo veo yo Eso sería Que alguien los baite Y los traiga Para aquí Sería lo suyo No, no creo Que vengan aquí Están en medio Están muy Metidos en base No, voy a adelantar Un arbusto Si me los saca La ruby Sería maravilloso Como le gusta A la gente Las torres Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira como se derriten Hostia Tiene que achir Porra Invernal Gusion Pues que pena Porque esto era una maniac Como un piano Pero cuidadito Ya he visto el efecto Del petrificar aquí Lo que os decía Al principio de la partida Como se la han comido Entera Por eso ya os recomiendo Que le metáis Un petrificar a Badán Y vais a ver La diferencia Ya, veis Es bastante corto El dash Tenéis que estar muy cerca Mira, se murió Venga, fuera Mierda, Gord 5-0-4 No es que esté siendo Una partida Demasiada gustosa Porque están muy atrás Están metidos Súper atrás Y es difícil Conectarles aquí Un Un buen combo Pero ya he visto El efecto del petrificar De como Si les pilláis bien Y le metéis la ulti Con el petrificar Los podéis aguantar Un segundo más Prácticamente Y reventarlos Pero ya os digo La mayor dificultad De Badán Es esto Meter la segunda Bien Eso es la mayor dificultad Nada por aquí Por supuesto Dudo mucho Que se arrimen A un arbusto Ahora Me va a lucar No tengo Petrificar No me lo puedo creer Aquí tenéis El ejemplo De meterle Casi Es que mirad Mirad los hitos Que tengo Es que cualquier otro héroe Solo con Mierda Agusión Y no tengo la ulti No tengo nada Me pilló Mierda Vale ya he visto aquí Cuál es uno de los problemas De Badán Que pese a tener Los dos ítems Gordo de daño De Badán Que son La espada del cazador demonio Y el bastón dorado Le hemos bajado Media vida a Lucar Prácticamente Vale cuando cualquier Otro héroe Similar Con uno o dos ítems Te habría destrozado Sin hacerte la mitad Pero Esto es lo que hay Ahora mismo Para Badán Pero si queréis jugar Badán Yo recomiendo Que le metáis Aquí un Petrificar Ya estáis viendo Cómo funciona Tenemos Pasa que nos han Pegado aquí Un poco la vuelta Este hay que alucar Muertísimo 5 no 4 Aquí por supuesto Lo que hace falta Es un tanque Aquí por ejemplo Un Tigreal Estaría de 10 Alguien que te los inicie Te los ponga huevo Y entres tú a rematar Porque si entrais vosotros De buenas a primeras Va a ser difícil Que metáis una buena segunda O que pilléis Simplemente a alguien Y si falláis Os quedáis en los mor Mira Hasta luego Matilda Hostia ¿Dónde voy? Madre mía Menos mal que ha llegado Lilia Nada Fuera Pero Salió Fatal Esta jugada No tengo ulti A mi es un héroe Si que me gusta Porque la mecánica De estamparles Y la ultimate O sea Mola mucho Yo creo que a todo el mundo Le gusta Badang Pero Ya estoy viendo la realidad Que está muy fuera del meta Que es bastante difícil A diferencia de otros héroes Cago en la leche Conectar una buena segunda Para lo meterles El combo de ulti Por supuesto Si están cerca de la pared También le podéis meter la ulti No necesitáis Vuestra pared Pero Ya os digo Requiere de bastante De bastante Ya no de manos Sino de cabeza Este héroe Por supuesto Hay héroes Infinitamente mejores Pero Ya os digo Tendrá Próximamente Creo es Un rework Y me imagino Que lo dejarán roto O por lo menos Mucho mejor Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ojo Ojo El combo de Badang Matilda Esto puede ser muy interesante Apuntadlo también Mira, se va a acabar la partida Qué pena Ahí te quedas a Lucardo Pues una pena No haber podido Ver más Pero ya Cuidadito con eso Matilda Lucard Pegaros a Matilda Para que os meta Dentro del ATF Y Y entrar Puede ser interesante Muy interesante 7,8 No hay MVP Una pena ¿Quién se la ha llevado? Hayabusa 8,4 Pues no se ha escapado Por tanto Pero bueno Os recomiendo que probéis Este truquillo Que le metáis un petrificar a Badang Y veréis la diferencia Así que Nada chicos Como siempre Yo con esto me despido Yo digo Habrá noticias Y buenas No olvidéis Darle me gusta al vídeo Dejar vuestros comentarios Suscribiros al canal Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!